Vamos a seguir hablando de lo que tiene que ver con la economía de nuestro país. Vamos a hacer un poco de historia. Sofía Fernández se metió en el tema y armó este resumen. A ver. Vamos a hacer no solo una economía de guerra. Va a haber un gobierno de crisis. Y vamos a llevar adelante esta transición con todas nuestras fuerzas, procurando evitar que los esfuerzos recaigan sobre los sectores más desposeídos, convencidos de que es necesario hacer por todos un esfuerzo fundamental para salir de esta dificultad tan grave por la que estamos atravesando actualmente. El gobierno de la nación argentina cumplimenta esta noche 7 cabalísticas privatizaciones, nada de lo que deba ser estatal permanecerá en manos del Estado. El valor de nuestra moneda está, sin duda, perfectamente asegurada. Y nadie tiene que temer por la evolución futura de la paridad cambiaria. El peso, que a partir del primero de enero valdrá igual que el dólar, es una moneda destinada a perdurar con ese valor por muchos años. Me atrevo a decir, por décadas. De la rueda. Aburrido. Será para quienes se divierten mientras hay pobreza. El presidente de la república. Será para quienes se divierten mientras hay desocupación. Será convocado. Para quienes se divierten con la impunidad. Sobre presuntos sobornos en el Senado. Quiero decirles a los argentinos. Queda demostrado que políticamente no se está dispuesto a avanzar. Yo lamento. Pero que aquí no hay crisis. Aquí no hay crisis. Doctor Domingo Felipe Cavallo. Mantendremos la convertibilidad. Juráis por Dios. De modo firme, claro y persistente. Desempeñar con lealtad y patriotismo. El cargo de ministro de economía. Sí, juro. En todos estos aspectos que tienen que ver con el ahorro de la gente, con los precios, con el tipo de cambio, va a seguir igual. La convertibilidad llegó para quedarse. Hasta 250 pesos puede retirar cada semana. Eso de que siempre ganan los bancos y pierde la gente, sí es la sensación. Pero yo le debo decir que en este momento está ganando la gente. Tenemos que profundizar fortísimo la distribución del ingreso. Tenemos que recuperar la distribución del 50 y 50, el del trabajo y el capital en la Argentina. Que es un tema fundamental y que en un momento nosotros lo tuvimos. Hemos tomado las decisiones institucionales que nos permitirán destinar nuestras reservas de libre disponibilidad al pago de la deuda total con el Fondo Monetario Internacional. Presidente, nosotros esperamos su voto. Pido perdón si me equivoco. Voto... El voto no es positivo. Esto es en cuanto. Queremos la igualdad y la equidad y el compromiso firme de que el que decida siga siendo ese presidente o esa presidenta y no las corporaciones de turno que han gobernado durante años la Argentina. El que perciba la asignación familiar cuando consiga trabajo, sigue percibiendo esa asignación familiar, por lo cual además es absolutamente complementario de nuestro proyecto que es lograr trabajo decente para todos los argentinos. Hoy estamos resolviendo problemas que no son coyunturales, son estructurales. Si no hubiésemos tomado las decisiones que tomamos, la economía hubiese colapsado. Para normalizarla, propusimos un camino gradual que fue exitoso durante dos años y medio. Bueno, ahí estaba, ¿eh? ¿Cuánto junto? Si estabas almorzando, es mucho, es mucho. ¿Qué te dije? Mucho junto, ¿eh? Me dio algo en la panza de verlo todo junto, gran trabajo de Sofía Fernández y nuestro editor Alberto Ortiz Piraña. ¡Guau! Es un flash. Es fuertísimo. Ver eso todo junto y eso que es una síntesis de todo lo que hemos pasado. Pero para seguir profundizando está Eduardo Lázari en contacto con nosotros, historiador. ¿Qué tal? Mucho gusto, buenas tardes y gracias por el contacto. Julián Marisol aquí. Hola, Eduardo, buenas tardes. Julián Marisol, muy buenas tardes. Un gran placer estar charlando con ustedes. Bueno, Eduardo, es tremendo lo que veíamos y en realidad lo que queremos hacer es un pequeño repaso de lo que ha venido pasando y de cómo la economía y sus vaivenes han quedado o nos han complicado. Quería preguntarte, ¿vos sabés que anda dando vueltas un artículo que vos escribiste en ese bachecito entre Kirchner electo, el balotaje que no fue y que asume porque es mayo del 2003? Veníamos de estar fundidos. En palabras textuales del presidente Dualde, la Argentina está quebrada, está fundida. Y de ahí un poco salimos. Los más dirán que fue pura gestión kirchnerista, los que no dirán que tuvo que ver con características internacionales. Pero mal que mal se mejoró. Se viene otra piña con la pandemia y con lo que ya traíamos. ¿Nos ves con optimismo saliendo, avanzando? Bueno, los historiadores tenemos un poco una onda de, digamos, una onda larga, ¿no es cierto? Y en general el periodismo tiene una onda más corta. Y si uno mira toda la historia económica de la Argentina, es decir, lo que podemos con toda claridad mostrar es que los números argentinos de los últimos 50 años, 45 años, desde el Rodrigazo, 1975 para acá, son los peores números de la economía en el mundo. Entonces, ahí tenemos esta sensación permanente de decadencia, de zozobra, de tener algún momento tranquilo y luego volver a caer. Y eso, digamos, si uno lo mira con más distancia, se descubre que la Argentina padece de un principal defecto que es entender la economía como una consecuencia de la acción política. Yo siempre uso un ejemplo que sería como tratar de manejar el clima, digamos, haciendo que el servicio meteorológico diga cuánta temperatura va a ser cada día y qué días va a llover. Es decir, la economía tiene sus propias reglas y muchas veces en la Argentina los gobiernos y los actores económicos eso no lo tienen en cuenta. La verdad que el ejemplo fue clarísimo. Pensando en la historia de nuestro país, últimamente lo que se dice mucho es que estamos en una situación peor que en 2001. ¿Cuál es tu punto de vista? ¿Sí o no? Bueno, a ver, la Argentina está llegando a un 50% de pobreza. Yo no quiero... Les aclaro que mi visión siempre es que como la Argentina tiene una historia muy rica en éxitos en la economía, en la sociedad, en la educación y demás, yo creo que la Argentina puede perfectamente retomar una senda en la cual podamos vivir mejor, digamos. Pero dicho esto, los números actuales de la economía y los números actuales de pobreza, de indigencia, de, por ejemplo, exportaciones, son muy malos. Es decir, la Argentina tiene que encarar su futuro desde una perspectiva de cambiar de método, ¿no? Vieron que siempre algo que se dice mucho cotidianamente es que si hacemos lo mismo siempre, ¿por qué esperamos resultados diferentes? Claro, Einstein. Entonces, me parece que ahí tenemos que tratar de buscar cosas que funcionan. Algo que yo creo que ha hecho mucho daño a la economía y a otros aspectos es que de un momento en el cual la Argentina miraba el mundo y trataba de incorporar aquellas cosas que funcionaban bien en el mundo, el caso concreto es el de la educación argentina. La educación argentina nace en la década de 1870, presidencia de Sarmiento, me voy muy atrás, gracias a que los dirigentes de ese tiempo tomaron como ejemplo el mejor sistema educativo público que había en el mundo, que era en los Estados Unidos. A partir de eso, 50 años después, nuestro sistema educativo era uno de los mejores del mundo. Con la economía da la impresión que tenemos una visión que no toma en cuenta lo que está pasando en el mundo. A todos nuestros vecinos les va mucho mejor que a nosotros. Al Uruguay, a Chile, a Brasil, incluso, que es un país gigantesco. Entonces, ahí creo que tenemos una, no sabría decirles si una traba mental, si una dificultad ideológica, pero claramente, si insistimos por los caminos que nos llevaron a pasar. Hay una cifra que yo siempre recuerdo porque la dijo un presidente en el Congreso, en 1974. El presidente Perón dice, es una vergüenza que la Argentina tenga hoy un 4% de pobres, un 4% de desempleo y 4.000 millones de dólares de deuda pública. Hay que acabar con eso. Si uno mira lo que era aquella Argentina, que estaba muy convulsa en términos políticos, con mucha violencia política, pero en términos económicos, uno dice, ¿qué pasó en estos 45 años? Y bueno, es ahí donde hay que encontrar algunas claves para no repetir errores. Yo creo que eso obliga a una introspección que los argentinos a veces nos negamos a hacer. Ahora, ya que hablas, Eduardo, de estos últimos 70 o 60 años, que es un periodo en el que muchos teóricos, historiadores o economistas dicen, bueno, acá empezó la debacle, esta es la bisagra que abrió o cerró la puerta. La pregunta ahí es, muchos se la hacen y por eso yo te la transmito, ¿éramos menos y por eso era un país más manejable? De hecho, muchos de esos indicadores, PBI per cápita, por ejemplo, tienen una incidencia directa de la cantidad de argentinos que éramos. ¿Era solo eso o es que realmente cambiaron para mal todas las condiciones? Porque, insisto, hay muchos que dicen, era otra Argentina y era mucho más maleable, como otros países más chicos son mucho más manejables también. Mira, si uno toma desde 1930, 90 años hasta ahora, hay un equilibrio bastante curioso entre quienes gobernaron el país. Unos 35 años gobernaron los peronistas, unos 30 años gobernaron, unos 20 años gobernaron los radicales o gobiernos no peronistas, y unos 25 años gobernaron gobiernos de facto, dictaduras militares. Es decir que no se puede, a mi entender, asignar a una determinada marca política el inicio de la decadencia o no. Sin dudas. Ahora, hasta 1975, la Argentina tenía estándares que eran razonables para un país que no era una potencia mundial, pero que claramente era una de las potencias regionales latinoamericanas. A partir de allí empezamos a irnos mucho mal. En 1975, hoy, si uno mide algunas cosas, qué bueno sería estar como en 1975, o estar como en 1965. Entonces, a mí me parece que lo que ha habido es, digamos, una falta de abordaje de los problemas actuales, y eso lo hemos esquivado, creo yo. Por ejemplo, las dificultades que tiene la Argentina para exportar son una marca novedosa. La Argentina siempre pudo exportar, y en un momento dado, el 50% de la producción argentina tenía su relación con el mundo. La Argentina recibía cientos de miles de inmigrantes en algún momento por año, y eso no aumentaba la pobreza, sino todo lo contrario, porque funcionaba. Yo creo que lo que está faltando en la Argentina es un consenso de hacia dónde tenemos que dirigirnos. Fíjense ustedes que algo que no es sostenible, no hay otro país, por lo menos de economía capitalista, como es la Argentina, donde el Estado ocupa casi la mitad de la economía. Entonces, ahí tenemos algunas desviaciones, donde, digamos, a mí me asombra mucho, y es muy bueno este recorte que ustedes hicieron con el video desde 1983, ahí estaba el discurso del presidente Alfonsín del 84, en adelante, donde siempre que hay un problema, las soluciones son las mismas. Con lo cual, sabemos que no son soluciones. Aumentar impuestos, aumentar los subsidios, aumentar... Es decir, me parece que en esto tenemos que hacer un sinceramiento, lo tienen que hacer, por supuesto, los dirigentes, dirigentes sociales, económicos y políticos, para buscar salidas novedosas. En 1975, un argentino, recibí, digamos, en la distribución de Producto Bruto per cápita, triplicaba a los chilenos y duplicaba largamente a los uruguayos. Hoy Chile y Uruguay nos superan en ingresos per cápita y sus poblaciones también crecieron. Es decir, tenemos que pensar... Bueno, a ver, esto es como un país tiene algo de gran familia. Entonces, cuando en la casa uno no te alcanza la plata para pagar el crédito que pediste, tenés dificultades para parar la olla y demás, bueno, uno en casa toma decisiones, pero nosotros en algún sentido, creo que la Argentina sigue intentando vivir con la televisión de cable, con saliendo en auto todos los días, yéndonos de vacaciones un mes y medio, pagando las cuentas, y no nos alcanza. Entonces, la sociedad argentina tiene que pensar qué es lo que ocurre, que ya hace muchos años, que no nos alcanza. Y en esto recurro a una frase de un muy viejo presidente, en 1887, Julio Argentino Roca, que había dejado la presidencia, dijo, un problema de los argentinos es que siempre vivimos como si tuviéramos un peso, pero siempre nos faltan cinco centavos. Y eso, de alguna manera, en otros tiempos donde el mundo era más liberal, donde el mundo era más librecambista, eso se corregía porque el Estado solo estaba dedicado a la conservación de las variables macroeconómicas. Hoy el Estado tiene otras responsabilidades, aquí y en el mundo, pero daría la impresión que la Argentina no ha encontrado un modelo de eficiencia estatal que permita que la economía funcione normalmente. En ese sentido, creo que, bueno, es cuestión de ponernos a analizar, porque, digamos, a otros países que estaban mucho peor que nosotros hace 45 años, hoy les va mucho mejor. Bien. Ojalá en algún momento logren encontrarle la vuelta. Eduardo, muchísimas gracias por este contacto. No, para mí es un gusto, un gran saludo y a disposición de ustedes y, por supuesto, de toda la audiencia. Gracias, Marisol, gracias, Julián. Gracias, Eduardo. Eduardo, ganas de volver a hablar con él, de seguir la charla, porque está interesantísimo. Lo dejaremos para más.